Cambiamos absolutamente de tema, les habíamos prometido que la final de la Copa Argentina iba a generar mucha efervescencia en Mendoza. ¿Y lo ha hecho? A ver si Julián Chávez tiene la respuesta, me parece que sí. A ver, Julián, bienvenido. Hola Juli. Kilómetro cero, y cuántas remeras de talleres, qué está pasando, nos han invadido. Bueno, esta es la previa, esperamos el domingo, ya nos van a mostrar algo que dice agotado, ya hay 25.000 entradas compradas por los cordobeses, tienen ese número, sobre 38.000 que van a entrar en la cancha con los pulmones, ya 25.000, dijeron los cordobeses, nosotros estamos, esperan 6.000 paranaenses de patronato, porque estamos hablando que la final es talleres de Córdoba, patronato. Y le preguntaba a los cordobeses, ¿es el equipo más grande de Córdoba? Y me decía, ¿qué te pasa? Más vale, claro, te me ofendiste, porque Belgrano no... Y claro, le dejo esa pregunta, eso lo sabe todo el país. Y le decía, pero es de hincha, es de fanático o es objetivo. No, googlealo, es así. ¿Son los que más hinchas tienen? Lejos, lejos. Contrame lo que me mostraba recién. Mira, yo te voy a mostrar, recientemente te mostraba, mira, mira eso. Esta mañana arrancó la venta de entrada a las 10 de la mañana. Antes de las 12 del mediodía estaba todo vendido y agotado. La parte de talleres. Obviamente, esto es de talleres. ¿En una hora y media lo agotaron? 25.000 entradas. ¿Alcanzaste a comprar? Yo tengo la entrada, 5 entradas. 5, para 5 familias. ¿Y cuándo llegaron? ¿De Córdoba? Por supuesto, esto va a estar plagado de Córdoba. ¿Ustedes son cordobeses que viven acá? Nosotros estamos viviendo acá ahora, sí. ¿Ahora te traes todos los cordobeses de adelante? Tienen mis dos hermanos, mi otro hijo. Esto va a ser... Mendoza va a explotar. A partir de mañana esto explota. Cuéntame esto, vos me decías, no tienen lugares donde dormir, pero vienen igual, ahí están buscando hostels, hotel, lo que sea. Lo que sea, en el auto, no importa dónde. En una plaza, las plazas acá son espectaculares, la verdad que van a quedar todos sorprendidos de la limpieza y ni hablar de las chicas, ¿no? Ah, muy bien ahí. Bueno, vos estás en plena edad. Sí, yo admito que sí, tiene razón. ¿Has buscado o has visto chicas en Córdoba y acá te quedás con las mendocinas? Lejos, sí. Te van a agarrar las cordobesas. No, 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 es que, bueno... En mi época no había sorprendido que las cordobesas eran tan lindas como las mendocinas, pero daban más bolillas, pero te estoy hablando de hace 30 años, ahora cómo es. Y lo que pasa es que acá tienen plata las chicas, pero allá también, pero... Son más lindas, son todas modelos. ¿Viste? Son todas modelos. Sigo. Mendocino y Chetallere, explícamelo. No, muy chico, me fui acá, nací acá en Mendoza, me fui a vivir a Córdoba. Y ahí viví hasta los 15, 16 años, después de ir... ¿Por qué te hiciste taller en Córdoba? Porque te gustaron los colores, porque te llevaron a la cancha. Muy lindo, me encantó. Te llevaron a la cancha. Me llevaron a la cancha. ¿De chico? Sí, Daniel, mi abuelo, René, mi mamá, todo. Muy lindo. Vayan preparando un tema que van a cantar todos. Sigo, cordobeses que viven en Mendoza, la mamá, los chicos, bueno, vinieron por el trabajo de tu marido. Sí, sí, porque mi marido es militar y, bueno, nos salió el pase acá, así que acá estamos. Hace tres años. Te quiero ver, vení, chiquilín, vení. A esto lo hiciste de taller de la cuna, me imagino. Los padres son de taller, ustedes de taller, ¿de chiquitos de taller? Sí, más vale. Bueno, ya estuvieron en una final, perdieron con bocas, creo que ahora les toca a ustedes. Sí, es ahora, es ahora. Talleres no hay pacagones. Es ahora y hay que dejar todo. Y lo que sea, va a ver el partido también. Todo es azul y blanco nomás. Estoy viendo, mirá, mirá cómo va creciendo. 25.000 cordobeses, esperan, imagínense lo que va a ser. Son las drogas que en la vena me inyectaron al nacer. Se me para el corazón, cada vez te veo perder. ¿Qué tal? Me pongo de la cabeza y otra vez te vengo a ver. Un canto sin insultos, una maravilla. ¡Un gancho! ¡Saltá! ¡Muy bien, Julián! ¡Qué pasa, Julián! ¡Muy bien, Julián! ¡Muy bien, Julián! Un canto sin insultos, no paramos, papá. A la conca o así. Me sorprendieron porque un canto de alegría, sin insultar, sin hablar mal de Belgrano. Deben haber a otros, obviamente. Pero le quieren uno para todo público. Claro, claro. Esa es la idea. Es para hacerlo bien. Dos palabritas de lo que va a hacer el partido. Porque Patronato viene de eliminar a River y a Boca. Están agrandados como nunca. No va a ser fácil. Pero esa racha se corta. Eso no se puede sostener en el tiempo. Se corta el domingo. Y lo dice en serio. No, sí, es que va a ser así. Le vamos a ganar 2 a 0 con gol del Pero Santo y con gol de... ¿Del otro? De... De Valorio. Muy bien, muy bien. Vení, mamá. Bueno, ¿no consiguieron entrada? No, no conseguí entrar. ¿Qué hace? Por la tele. Y sí. Eso queda otro. Hay que ir a la cancha igual. O hay que ir afuera. De alguna manera se entra. Y la otra es, bueno, preparar la casa, se pintan, ponen bandera, todo. Todo, obvio. Qué maravillita. Sí, sí, sí. Bueno, que disfruten. Que disfruten, va a ser niño y ya va a ser campeón. ¿Qué más quiere? Y si no sale campeona, no sufrís, porque la vida es así. Y a Talleres lo llevo en el corazón. Ay, mi amor. Qué genio. Bueno, gente que nos encontramos en la peatonal, evidentemente esto es una previa de lo que va a ser el fin de semana, porque lo dijo acá el amigo de Talleres. Va a explotar de cordobeses sábado y domingo la provincia. Son muchísimos que vienen, así que... Y Talleres revoluciona Mendoza, hermano. Revoluciona Mendoza. Créemelo que todos los supermercados, no va a haber más priti, no va a haber más cajita en vino, vino en cajita, quiero decir. Ferné. Ferné, olvídate. Principalmente Ferné. Con mayorita de Ferné, lleven todos los negocios porque se va a acabar. Sí, totalmente. Los boliches los vamos a reventar porque también nos vamos a quedar el sábado, domingo. Y el lunes recién partimos para Córdoba. Claro, claro, hasta el lunes, todo lo que vino en cajita, Ferné, prepárense. Bueno, y alguna que otra comida porque algo hay que comer. Bueno, después les vamos a estar contando el fin de semana cómo viene esto de la Copa Argentina, pero evidentemente arranca de esta manera. Aplausos para los cordobeses, vamos. Apasionar en los cordobeses. Me imagino, Julián, si hay un hincha de patronato que ya llegó y lo está viendo esto, dice, bueno, yo también quiero aparecer. Y que vas al kilómetro cero entonces, que vas al kilómetro cero.